¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy María. Yo soy Sigi. Y nosotras somos Las Twins. Bueno, el día de hoy estamos en un ambiente más relajado, estamos un poquito más, no sé, cómodas. Pues que... A cama. Estamos en el cuarto ahí, súper relax, ¿no? Este video es súper cortito, simplemente porque ya saben que no nos gusta dejarles sin el videíto del mes de Ipsy. Sí. Primeramente tengo que confesar que mi bolsita no llegó a tiempo, entonces olvidé por completo toda esta dinámica y ya abrí muchas cosas. Y de hecho ya usé una cosa por ahí. Pero aún así les voy a mostrar que me llegó. Ella sí se va a dar todo. Ella se adelantó, pero yo ya traigo... Yo sí, con todo el amor de mundo me esperé, no la abierto, pero ya, se me costó por saber qué es lo que se vino en este mes y a ver quién le llevó la mejor bolsita. Y ya estábamos viendo. Así que comencemos. ¡Yay! De entrada, yo aunque no le he abierto por afuera, este, tengo una paleta nueva. ¿Qué está? ¿Vamos a abrirla? Es de Beauty Creations, dice Highlight. Es esta paletita de aquí. Y es una paleta de iluminadores. Me gusta, me gusta mucho. A verla de aquí, qué cool. Ah, está muy bonito. Sí, viene completa. O sea, trae como... Ah, son puros iluminadores. Sí, son puros iluminadores. Ah, es que era broncearia, sí. Ajá, no, puros iluminadores. Este que es el tono más cafecito, por ejemplo, lo estaré usando como sombra. Está muy bonito. Está una brocha. Chiquitito, me encanta. Uy, está muy bien. Sí, ya tan solo con este primer producto ya les quité el precio de la bolsa. Sí. Y trae su espejo y todo, bueno, trae su protector, pero ahorita luego ya se lo voy a quitar con tal interno. Me gusta, ¿sabes, verdad? Sin duda. Sí, me gustó. Nada mal, nada mal. Bueno, en mi bolsa les cuento que por fuera, así como el de ella, venía esta paletita también de Beauty Creations, que se llama Angel Glow. Entonces ya se sabe más o menos cómo vienen las bolsitas, trae aquí su cartoncito. Y aquí por dentro podemos encontrar lo mismo, pero en una presentación diferente. Es una paletita que trae puros iluminadores. A ver, ¿puedes abrir los tíos? A ver, vamos a tratar de comprar los tíos por el espejo. Podría decirte, es que no vienen aquí los nombres, en el de ella sí vienen. ¿Atrás no vienen? A ver. No. O acá. Ah, no. Tú tampoco. No, pero podría jurar que son muy similares. Bueno, esto sí, sí. Creo que este sí es igual a este. Como que viene una combinación un poquito diferente, pero me gustan. Me gustan las que de nuevo las tengo. Cuatro. De entrada vamos bien. Y el de ella tiene cinco. Está súper lindo, ¿eh? Me encanta. De entrada bastante bien. Vamos, creo que casi pareja. ¿Ve? Todavía me voy un poquito más por la tuya, pero bien. Bien. Por eso es de aquí, les presento a Polar. Polar dos. Nos encantan los escandalosos, pero en especial a mí me encanta el osito Polar. Ok. Lo siguiente que me vino, porque ahora sí ya puedo sacar la bolsita del mes. Este, que por cierto, la bolsita está, ni siquiera hablamos de la bolsa, la bolsa está padre. Tiene como, no sé, una curvita por arriba. Tiene aquí su logo que dice Ipsy en chiquitito. Está súper lindo, como muy primaveral. Y otro detallito que no habíamos platicado es el cartoncito, bueno, donde viene la información del mes. Es que este era, déjate florecer. Es de flores, no es de primavera. Bueno, sí, déjate florecer, abre los abrazos, abre los brazos y recibe los días más brillantes y clima más calentito. Ay, qué lindo. Sin duda, sin duda, déjenme decirles que sí hace más calentito. Ajá, y dice, rompiendo mitos del SPF. Es momento de cuidarnos del sol y de la forma correcta. Aquí ya viene un mito y una realidad sobre el cuidado de la piel con el protector solar. Importante, porque ahorita viene la época en la que todos nos vamos a empezar a ir a la playa, a la alberca, a donde sea. Entonces, no hay que descuidar nuestra cajita. Bueno, lo siguiente que a mí me vino es este, que es un Argan Style Cream Nutritivo infusionado con trufa blanca. ¿Ese era mi mamá? Sí, eso ya la vi, entonces ya sabía que... ¿Ese no huele? Sí, ya la vi, entonces cuando empezaste a mostrar, dije, yo te la tengo. Está bonito, pero exactamente... Es un tratamiento para el cabello. Ah, ok, ajá. ¿Por qué dice? Político. Que está después de bañarte, o sea, no dice nada de que se te va a que enjuagar. Bueno, prácticamente este es similar, la misma marca, pero no es igual. Y acá es lo mismo, entonces nos vamos a empatar más o menos. Bueno, aprovechando porque ya los vi y estaba leyendo el cartoncito que es el tema del cuidado del protector solar y todo esto. Aquí me vino un sunscreen que se llama Innisfree y trae un recibo... Ah, sí, SPF de 36. Ah, está. Wow. No, 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 no. Otra vez lo mismo. Ok. A ver. Sí, es un protector solar chiquitito de 10 milis. No huele como... Ay, no quiero sacar de ruta. Ah, es de pequeñito, bebé. Es el pedante de 36. Está raro, ¿no? No, verdad. Pero huele bien Ok, a ver Lo siguiente que me vino es esto Y es una Máscara de pestañas ¿Máscara? ¿Máscara? Un rímel ¿Cómo le dicen ustedes? ¿De qué país? A ver, este rímel es de la marca Great Length Mascara Este, ay no, es que sí está Muy bien empaquetado Ay, quiero intentar abrirlo Para ver si tiene algo diferente O qué es lo que comete Dice, ajá Agrega longitud Y este, como que las engrosa El rímel se ve de esta forma Está súper cute, súper bonita El empaque y los colores Tendría que probarla para ver qué está Ahorita voy a traer un rímel puesto Si no, no velo, me lo he puesto Y lo probaré Ah, dice formulado con aceite de jojoba Y aceite de castor Ah, o sea Debería nutrir también Como tus pestañas O sea, a la larga Verlas más bonitas Bueno, yo la verdad Ya saqué de su cajita Este blender Pero, ah Es que no les conté Recientemente cambié mi formulario Creo que sí En el video anterior Me parece que sí les llegué a decir Cuando me tocó La coleta de sombras Este, nude Pues yo ya tengo ahora Muchas cosas nude Porque pedía pura cosa nude Entonces dije Voy a cambiar las preferencias Y pedí que me llegaran también más Como herramientitas de maquillaje Este Y pues me tocó esta esponjita Que de hecho ya está usada Pero es linda bien Está bonita Y está muy linda bien La forma Clásica Forma de bota Ah, de bota De gota De gota Este, está bien suavecita El rebote está Sí, está Está cute Bien rico Sí, entonces Bueno Les puedo decir Que me está gustando Nada mal Y bueno Yo ya para terminar Lo último que me vino Es este productito Que es un Un exfoliante líquido Aquí está Aquí se ve No sé exactamente Que sea Trae 30 mililitros Dice Triple Ácido Ah, es de los químicos Tratamiento Ajá No sé Que es de AHA BHA A ver Creo que sí Mejorar Como la textura Ajá Como la textura De la piel Y trae 30 mililitros Qué bueno Porque ya le estamos Metiendo más El skin Claro que por eso También está Mierda Sí Cajita por dentro Trae sus Sus detallitos Y la placa De que Bueno Metálico Voy a tener que Investigar más Para saber bien Bien Cómo usarlo Y que no la vaya A regar Pero sí Sí Después de limpiar El rostro Ah, es para usarlo La noche Un algodón Alrededor de todo Toda la piel Yo con eso Cabe mi bolsa Ahí me falta Un productito Es de Bueno Kat Von D Para los que somos Millennial Actualmente es ¿Qué? KVD Vegan Beauty Eso Bueno Sí De Kat Von D Es un Liquid lipstick Les voy a mostrar Es del tono Queen of Potions Poso En frente Ahí sí Y Liquid lipstick Sí Les voy a mostrar Así como tan Un poquito El color Me está bonito El color Sí Miren Ay, amor Me gusta Lindo Como para Salir mucho Dice Pinta labios Líquido Ultraligero No trae más cosas Me sorprende Porque pues Es una Marca bastante Reconocida Y que no suele salir Muy seguido Bueno, entonces Es la primera vez Que sale En una visita De los videos Que hemos hecho Entonces Estoy contenta Y es todo Ya con eso Hemos terminado Y la verdad A mí me gustó mucho Mi bolsa Sí Me hacía esta parte Sí, está padre Si te soy sincera Me gustó mucho Que te saliera El exfoliante O sea, creo que En general Esta bolsa Está muy padre O sea, sí me gusta Pero creo que Me gusta más La que en esta ocasión Porque hay skin care Hay maquillaje Maquillaje Hay protección De la piel Y hay cabello O sea, hay de todo A mí me gusta Que venga así Variado Bueno, igual Aquí viene como Es que lo único Que no me tocó Fue skin care Pero bueno También viene esto Y protección Sin la Pero está bien También me gustó O sea, son cosas Bastante similares La paleta Les digo que Es prácticamente Lo mismo O sea, es que Tienes un Iluminador más Me gustó Y también de la misma marca Entonces como tal Debería esperar La misma calidad Pero Yo estoy Estoy fascinada Con lo del exfoliante La verdad es que Son muy buenos Y no es como Muy fácil Ya lo estaré usando Y lo estaré diciendo Si me Si me sentó bien Si me gustó Si no Mi piel no resultó Ser muy sensible Nunca he usado Un protector de AHA Hemos usado Los Exfoliante Ajá Nunca he usado Un exfoliante De AHA Porque el otro Es de De AHA Según yo Es de AHA Bueno, otra cosa Bueno Pero es exfoliante Químico Muy bueno También Pero pues a ver ¿Qué tal? Cuéntanos en los comentarios Si ustedes Están suscritos En el próximo Como verán Esta es nuestra Quinta bolsa Del año La próxima Les prometemos A ver En junio Para que les dé Tiempo de pedirla Ahorita Pues obviamente Ya es junio Ya no pueden pedir La de mayo Pero La de junio Si nos va a llegar A tiempo Ahora sí A las 2 Y les vamos a estar Diciendo Qué tal Nos fue en el mes De junio Tengo entendido Que si hacen su pedido Hasta mitad de mes Todavía pueden pedir La bolsa del mes Pero si lo hacen Pasando el mes Ya no van a alcanzar Las bolsas El mes En curso O sea En curso Así que apúrense Apúrense Bueno Mejor Nosotros nos vamos a apurar Para subirles a tiempo La del siguiente mes No La de este mes Que todavía nos llega Pero ya viene en camino Exacto Y pues Creo que ya sería Todo por este video No se olviden De darle like De suscribirse Y de darle manita Arriba Sí Y les vamos a dejar También en la parte De la descripción del video Nuestras redes sociales La que tenemos compartida Y también nuestras redes sociales Personales Porque ahí también Estamos subiendo Un poquito más detallado El contenido Que aquí están viendo En un gran video Bueno Allá les estamos subiendo Historias Y reviews Y más cositas Eso sería todo Por este video Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!